Pues siguiendo con el BluffTitel vamos a aprender a hacer una mosca. La mosca ya sabes tú que es algún tipo de logo o algún tipo de imagen que ponemos en alguna de las esquinas para marcar el vídeo. En este caso voy a usar mi propio logo para que veas cómo se hace. Voy a parar esto y voy a crear un nuevo show Ten en cuenta de que BluffTitel, por ejemplo, mi logo es un logo redondeado que tengo. Tengo otros cuadrados. El mismo, pero cuadrado. Lo podemos hacer como 3D. Es una particularidad interesante. Para cargar el logo de esta manera, de 3D, vamos a capa, añadir capa y aquí buscamos añadir capa de imagen trazada. Y nos vamos a donde está la imagen. Esto, como ves, es una imagen que BluffTitel hace de este modo 3D. Si le damos una rotación para que lo vea, ves, tiene este bordecito y hace que quede como 3D. Bien, aquí lo único que tenemos que hacer, aparte de cargarlo como 3D, y así está más guay, puedes dejarlo plano si quieres, como te dé la gana, y aquí, tal como está, vamos a hacer que gire. Si tenemos 4 segundos por defecto, pues, en rotación nos vamos a llevar el vial hasta el final y en rotación lo llevamos hasta el final también. De aquí ve 360 en la segunda llave, en la segunda aquí. Y vamos a ver qué es lo que hace. Hace por lo que le hemos dicho, girar. Y esto, ahora únicamente lo que nos resta es agarrar y exportarlo como imagen con fondo alfa, o sea, con el negro transparente. Para ello nos vamos a archivo, exportar como vídeo, AVI sin compresión, 50 cuadros para que vaya más suavito, puedes también darle 60, 120, como quieras, ¿no? Yo le pongo 50. Importante incluir canal alfa y con objeto de que no haya salto, si hacemos un bucle, esto no lo marcamos. Esto que queda sin marcar, aceptamos. Y le vamos a poner en mosca y salvar y automáticamente empieza a exportarlo. Aquí ya ha terminado, cerramos BlueTitel. Y tenemos aquí el vídeo de la mosca, que 4 segundos casi tiene giga y medio, ¿eh? Tiene tarea. Fíjate cómo queda el 3D. Es un gran invento este, ¿eh? Bueno, y cómo lo aplicamos ahora, por ejemplo, en Vegas. Esto vale cualquier programa. Vamos a abrir el Vegas 15, para que veas que se puede hacer en versiones más antiguas. Y vamos a cargar la mosca que la tenemos aquí. Bueno, sí. Vamos a ponerlo en 50. Le he dicho que no lo haga, pero lo voy a poner en 50. Bueno, bien. Ahora vamos a cargar un vídeo, pues, para ver el fondo. Vamos a poner este, por ejemplo. Le quito el audio, que no lo queremos para nada. Y fíjate que el vídeo es más largo que el logo, que la mosca. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si hacemos con Vegas, el bucle es como ves muy sencillo de hacer. Solamente lo estiramos. ¿Y qué ocurre? Que si hubiéramos marcado el cuadro que te dije anteriormente, aquí daría un salto, cuando se vuelva a repetir el bucle. Aquí, de esta manera, lo haces suavemente como si no pasara nada. Bueno, ¿qué falta aquí? Pues, falta decirle a Vegas que esto es un canal alfa, un canal transparente, porque ya te dije en otro tutorial que Vegas es tonto para esto. Por ejemplo, pre-multiplicado. Ok, y aquí lo tenemos ya. Premiere, por ejemplo, DaVinci, todos estos programas casi seguramente reconocerán ya la transparencia. Bueno, ¿qué ocurre ya? Pues, aquí esto está muy grande, muy gordo, ¿no? Y está en medio de la imagen. Bueno, pues, vamos a agarrar y... Y, veis, aquí ocurre que cuando son vídeos sin comprimir, puede haber problemillas con la reproducción. Que vaya saltito. Porque, además, está puesto a 50. Lo voy a poner a 25 para que haya menos problemas. A ver... Bueno, ya se vuelve un poco más suelto. Bueno, pues, aquí, ¿qué hacemos? Pues, con pan cropped, vamos a poner la mosca a su sitio. La ventanita sale muy chiquitita. Vamos a ver si le atino ahora. Y lo primero que vamos a hacer es ponerlo más chiquito. Esperate que lo ponga cuadradito. Lo vamos a hacer más chiquito y lo vamos a llevar al punto que queremos. Y ya está. Aquí tenemos... Hecho nuestra mosca... Girante... Con BlueTitle y cargada en Vegas. Ya ves, ¿no? Bueno. En fin, ya he visto que es facilillo de hacer con BlueTitle y cargarlo luego... Cargar la mosca en cualquier programa. Y muy simple, ¿no? En fin, espero que te sirva. Muchas gracias por tu atención. Y esto fue todo.